Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar unos Hot Wheels, así es, y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Lamborghini Countach versión Hot Wheels bueno, aquí podemos ver a este hermoso automóvil de la línea Hot Wheels, tal cual les dije, este es un Lamborghini modelo Countach y bueno, podemos ver que las ruedas de adelante son más chicas, mientras que las de atrás son más grandes y bueno, se ve muy simpático con esta apariencia este Lamborghini Countach y bueno pero antes que nada, quiero hablarles un poco de la historia de este automóvil el Lamborghini Countach se lanzó por primera vez, se presentó al público por primera vez en el año 1971 en el Salón del Automóvil de Ginebra y se lanzó a producción en el año 1974 y su producción terminó en el año 1990 siendo sustituido por el modelo de ese tiempo, el Lamborghini Diablo bueno, y además recordemos que el antecesor de este modelo es el legendario Lamborghini Miura el Lamborghini Countach es el auto con el que rompió la tradición de Lamborghini con nombrar sus vehículos con nombres que tienen que ver con la tauromaquía bueno, por eso no me gustan los primeros Lamborghini porque están relacionados con la tauromaquía y mis favoritos son desde el Countach para adelante y bueno aquí podemos ver, bueno, y otra más historia la empresa matriz de este modelo había sido el conglomerado automotriz de Estados Unidos Chrysler el cual en esos tiempos había comprado Lamborghini y bueno además la Fórmula 1 para el Gran Premio de Mónaco lo ocupó como Safety Car entre los años 1980 y 1983 según lo que he leído en Wikipedia acerca de este modelo y también fue diseñado por el carrocero Berton por la empresa carrocero Berton que ha diseñado otros autos como por ejemplo su competidora Ferrari entre otros bueno, y aquí tienen a este hermoso auto deportivo bueno, podemos ver que las ya mencionadas ruedas pequeñas delanteras y traseras grandes bueno, tienen llantas de color dorado, dorado en cromo y bueno, las cuatro ruedas y bueno, podemos ver que el color que predomina en este automóvil es un azul intenso con líneas de color blanco bueno, podemos ver que ahí está desde el lado izquierdo del modelo está el logo de Lamborghini mientras que del derecho está el logo de Hot Wheels bueno, podemos ver que el spoiler es bien estilizado y agresivo por si decirlo, por la manera en que está modificado podemos ver además que bueno, los cristales tanto los laterales como el mismo parabrisas son transparentes y tiene un limpia parabrisa grabado por debajo podemos ver que está simulada también la tapa del motor este tiene motor central trasero como la gran mayoría de los autos deportivos y bueno, aquí hay más detalles por ejemplo, las luces, los focos delanteros lamentablemente no tienen pintura podemos ver que la punta del maletero está coronada con el logo de Lamborghini el tradicional escudo con el toro de símbolo de la automotriz Lamborghini actualmente pertenece al grupo Volkswagen de Alemania tiene grabadas las puertas también en ambos costados tiene simuladas también las tomas de aire bueno, podemos ver que tiene simulado también su tubo de escape y sus luces que al igual que las luces delanteras tampoco tienen pintura tampoco se presentan con pintura muy, muy bonito este modelito y bueno los tubos de escape son del color blanco al igual que lo que es la base chasis y bueno las ruedas se deslizan perfectamente sin ningún problema no sé si recomendarlo o no recomendarlo yo opino que este modelo lo recomendaría en medio de recomendado y no recomendado pero si quieren comprarlo pueden comprarlo pueden comprarlo en el Persa Bio Bio porque ahí también compré este mismo auto o puede ser en cualquier otra juguetería o en algún supermercado, multitienda y bueno pero no lo recomendaría mucho así que lo dejo entre recomendado y no recomendado más o menos lo recomiendo y bueno pero igual se ve simpático igual me gusta y bueno con esto me despido nos vemos en otro video comenten den me gusta y suscríbanse cuando lo estén viendo soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao